percusiones abulto en el Congreso con lo que ocurría ayer. Adelante, Fiona. Y nosotros estamos cediendo ante el chantaje de una criminal. No, señores. Que se le lleve, que se le aísle, que se apliquen los protocolos cuando hay un peligro eventualmente de un amotinamiento. ¿Es suficiente con estas dos destituciones, primeramente el ministro y también la directora del Buen Pastor? Y sería suficiente que cambiemos todo este gobierno, pero no se puede, ¿verdad? O sea que hoy hay responsables políticos y esos responsables políticos está bien que se vayan. Se habla del brazo político también de estos criminales. ¿Usted cree en eso? Sí, yo creo. Yo entiendo que, no sé si precisamente en el Congreso, pero que esta gente tiene protección política desde el inicio tiene, ¿verdad? O sea que es imposible ver que solamente como un efecto aislado y hay mucha protección también. Y repito, mucha improvisación y mucho dinero que genera el EPP desde el propio gobierno para los organismos de seguridad. Hoy se puede darle otro mensaje a los familiares, porque se puede tratar el proyecto que plantea aumentar lo que tenga que ver con el pago de recompensas para informaciones de los secuestros. Sí, realmente nosotros necesitamos que el gobierno explique cómo funciona ese programa y si realmente es efectivo. Nosotros tenemos informaciones muy encriptadas, pero vamos a ser colaborativos en todo lo que tenga que ver con la desactivación de la criminalidad organizada. ¿Podrían acompañar entonces la aprobación del proyecto? Vamos a ver un poco qué es lo que tiene, si tiene dictamen de comisión, ¿verdad? Esto entró ahora nomás, ¿verdad? Y esperaremos las explicaciones. ¿Discutamos con el trabajo que hace la FTC? No, en realidad nosotros creemos que la FTC cumple un rol. Tenemos que hacer la reforma de la policía y de las fuerzas de seguridad, porque conforme no estamos, en un país que vive en zozobra, en un país donde la criminalidad también, esa secuela que afecta a las familias, finalmente te tiene en vilo porque te roban una mochila y te matan por eso, ¿verdad? No estamos conformes con todo el sistema de seguridad. Una de las quejas ciudadanas más visibles es el tema de la seguridad en el Paraguay. Entonces, yo no puedo dar ni siquiera un aceptable. Entonces, hoy hay una victoria que hay que alentar, ¿verdad? Pero no, conforme con su funcionamiento, no. ¿El gobierno está aplazado entonces en materia de seguridad? Totalmente, está aplazado ya hace mucho tiempo, improvisado y aplazado. Y después de eso, incluso se reportaba un nuevo atentado posiblemente en la zona norte del país. Y esto, incluso después de que expertos en seguridad hayan dicho que esto puede, o en cualquier momento puede haber un nuevo contraataque, ¿se les volvió a sorprender nuevamente a la gente que está operando en la norte? Sí, rehecho que tenemos muchas falencias en todo lo que hace a este operativo y desde el Congreso poca información. ¿Ustedes dijeron que iban a pedir información acerca de este operativo? ¿Van a hacerlo hoy? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacer un debate libre. Lo que indicaba entonces la diputada Katia González, respecto primeramente a lo que tiene que ver ya con esto que sucedía ayer, el ataúd de Osvaldo Villalba, que ingresó al penal del Buen Pastor. Ella decía que esto es una vergüenza y sobre todo también hablaba ya de pedir explicaciones a las autoridades de por qué se permitió esto y se cedió ante los condicionamientos de este grupo terrorista. Lo que sucede en este momento aquí en la Cámara de Diputados, Mabel, compañeros. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos, Fiona, porque probablemente van a haber más todavía repercusiones. Los que pasaron antes por ahí, ¿hay coincidencia, Fío, en que lo de ayer no tuvo que haber ocurrido? Sí, estuvimos hablando previamente con Justo Zacarías Irún, en este caso ya del sector cartista también y lo que él indicaba es que esto en ningún momento se tuvo que haber permitido. Es prácticamente el mismo discurso el que están teniendo en este momento los diputados totalmente en contra de lo que ayer permitía y a lo que accedía el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero más precisamente desde el Ministerio de Justicia y sobre todo también ya la posterior destitución de Edgar Taboada y también de la directora de Buen Pastor. Lo que estaban indicando ya es que posiblemente se tenga incluso un debate libre aquí en la Cámara de Diputados para hablar sobre este punto. Gracias por ver el video.